Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones esta noche conversando con ustedes y conversando con nosotros. Estará la embajadora de Cuba en nuestro país, Iliana Fonseca. Así que bienvenida, señora embajadora. Muchas gracias. Gracias por la ocasión, por poder compartir acá con ustedes. Vamos a, en este programa, a intentar dimensionar aquí junto a nuestra invitada, a dimensionar el bloqueo al que ha sido sometida la isla, el bloqueo al que ha sido sometida la gente de esta isla, hermanos y hermanas cubanos que, bueno, han resistido durante más de 50 años el feroz bloqueo económico y, bueno, conocido por toda la humanidad, impuesto por la gran potencia militar y económica del mundo. A pesar de ello, Cuba ha logrado establecer un sistema político y una sociedad que es todo un modelo solidario y humanista. Veamos la siguiente nota que nos va a servir como punto de partida para comenzar a hablar de Cuba en nuestro país y, por supuesto, como les digo, dimensionar el bloqueo al que ha sido sometido este país durante más de 50 años. Veamos. El 3 de febrero de 1962, Estados Unidos impuso un embargo económico, comercial y financiero contra Cuba y, por 54 años, el pueblo cubano ha luchado y ha ejercido presión internacional para que se elimine el bloqueo. Como parte del proceso de reapertura de relaciones, el pasado 20 de julio de 2015, Cuba y Estados Unidos reabrieron sus embajadas en las respectivas capitales, sin embargo, aún falta que el Congreso estadounidense comience a trabajar para levantar el embargo contra la isla. Ambos mandatarios reconocen que esta decisión marca un hecho sin precedentes en la historia de los dos países. Y mientras existe el bloqueo, que no es responsabilidad del presidente y que por acuerdos y leyes posteriores se codificó con una ley en el Congreso que el presidente no puede modificar, hay que seguir luchando y apoyando al presidente Obama en sus intenciones de liquidar el bloqueo. Una cuestión es... Nosotros seguimos adelante y vamos a comprometernos en cumplir con esto. Queremos establecer relaciones diplomáticas y he pedido al Congreso que empiece a trabajar para levantar el embargo que ha estado vigente durante décadas. El punto es que los Estados Unidos no serán prisioneros del pasado. Más que nada, miramos hacia el futuro y las políticas que mejorarán las vidas del pueblo cubano y podrán promover los intereses de la cooperación en este hemisferio. Como todos los años, Cuba presentará el 27 de octubre una resolución en la 69 Asamblea General de la ONU para pedir el fin del bloqueo. En el 2014, solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de la resolución. Tres abstenciones y 188 países del mundo votaron a favor. Cuba espera que Estados Unidos concrete las acciones de desbloqueo que devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo y el cese de la censura en transmisiones de radio y televisión Martí, entre otras medidas, que repare los daños ocasionados al pueblo cubano. Bueno, ahí tenemos esa nota muy interesante. Señora embajadora, ¿qué nos puede comentar sobre los orígenes de la política de bloqueo comercial y financiero implementado contra Cuba por parte de Estados Unidos? El bloqueo realmente se remonta al mismo triunfo de la revolución. Las medidas, las primeras medidas que comenzaron a adoptarse de restricción económica, de restricción comercial, la suspensión de la cuota azucarera, ya comienzan a hacerse evidentes muy pegaditos a 1959, aun cuando la oficialización como tal del bloqueo en calidad de ley y con todos los componentes que lo integran no se hace hasta 1962. Pero ha sido un proceso al que ha estado sometido el pueblo cubano a lo largo de todo este periodo. Estamos hablando de más de 55 años en que hemos tenido, hemos sufrido directamente las afectaciones de ese bloqueo económico, comercial y financiero. Ahora, claro, Estados Unidos rompe, digo, para Estados Unidos se rompe su esquema el día que triunfa la revolución. Evidentemente es un proceso nuevo, es un proceso transformador, es un proceso que da el traste con un sistema, con un desarrollo en un país y comienza un proceso de construcción, de cambio, de transformación en favor de las grandes mayorías, de los oprimidos, de los desposeídos hasta entonces. No podemos olvidar que Cuba venía sufriendo antes del 59 una cruenta represión asociada a la dictadura de Fulgencio Batista y a partir de ahí el gobierno revolucionario, una vez que se obtiene el triunfo y llega al poder, pues comienza todo ese proceso de transformaciones que por supuesto sale de todo el diseño que existía no solo para Cuba sino para toda América Latina, pero en el caso de nuestro país por su ubicación geográfica, por su relación histórica, pues por supuesto que tiene un gran impacto en esa política de los Estados Unidos hacia el continente. Ahora, justamente quizás iniciamos en ese punto para hacer, si se puede, tal vez un viaje a través de la historia. Justamente, ¿cómo eran las relaciones antes de la revolución entre Estados Unidos y Cuba? Las mejores en función de la cercanía de los gobiernos existentes en ambos países, de cooperación, de intercambio, pero siempre asociado por supuesto al gobierno que estaba en el poder en ese momento y ya con manifestaciones evidentes contra de esas fuerzas gestoras revolucionarias que estaba presente en la Sierra Maestra, el ejército rebelde, las células de la lucha clandestina en las ciudades. Comenzamos desde que comienza nuestro proceso de lucha ya en su última etapa, estamos hablando después del desembarco del Granma en 1956 al año 59, pues se aprecia por supuesto, ya comienzan a darse todas las manifestaciones asociadas al cuestionamiento y la oposición al proceso que se venía gestando en Cuba que culmina con el triunfo revolucionario el 1 de enero de 1959. Incluso, pregunto, ¿Estados Unidos ayudó al gobierno de Batista a la lucha contra la revolución? Cuba siempre fue una pieza muy preciada en la relación, es decir, muy cuidada en el entorno latinoamericano y caribeño, reitero, por su ubicación geográfica. Estamos hablando de que muchos nos consideran o nos llaman la llave del Golfo y muy cerca, estamos a solo 90 millas de la Florida, por tanto, había una relación no solo de dependencia económica y directa vinculación política, sino en todos los ámbitos. La incidencia, la influencia es realmente norteamericana en la isla en ese periodo e históricamente desde 1900, a partir de que se establece la neocolonia en nuestro país, pues esa presencia es muy marcada en Cuba hasta el triunfo de la revolución. Ahora, para que la gente pueda entendernos, y ya que nosotros difícilmente a la distancia nuestra relación con Estados Unidos ha sido históricamente diferente, obviamente, ¿cuál es la diferencia entre los términos embargo y bloqueo a la hora de explicar la dinámica de esta política implementada en Cuba? Nosotros siempre hacemos énfasis en que Cuba ha estado sometida a lo largo de todos estos años a una política de bloqueo, que además de ser una política, está valada por un grupo importante de leyes que la conforman, de regulaciones, de normativas, que establecen prohibiciones que trascienden incluso las fronteras de Estados Unidos. ¿Y por qué hablamos de bloqueo? Justamente porque lo consideramos un acto de guerra, un acto de hostilidad, un acto que realmente, además en términos militares, es utilizado el bloqueo a un determinado grupo, a una determinada plaza sitiada en función de obtener o de lograr un objetivo. Y ese ha sido el proceso que se ha desarrollado contra Cuba a lo largo de este periodo. El embargo es otra cosa. Hablar de embargo es hablar de un término jurídico que se utiliza en determinados momentos para poder establecer como un modo de presión, por decirlo de algún modo, para obtener el cumplimiento de un compromiso preestablecido. Usted embarga un bien para obligar a una persona que ha contraído determinado compromiso con usted a que lo cumpla. Y no es el caso. Es decir, no estamos hablando de eso. Estamos hablando realmente de un bloqueo económico, comercial y financiero que, reitero, ha trascendido las fronteras bilaterales, es decir, la relación bilateral Cuba-Estados Unidos, afectando a terceros, es decir, afectando al resto de los países del mundo y con un marcado carácter hostil. Incluso clasifica, por las definiciones del sistema de Naciones Unidas, como un acto de genocidio. ¿Por qué? Porque su objetivo ha estado encaminado justamente a impedir no solo el desarrollo de Cuba como país, el desarrollo económico y social de su pueblo, sino también a matar al pueblo por hambre, a rendirnos por hambre, por necesidad, porque cuando usted establece todas esas limitaciones, usted establece todas esas prohibiciones, desde el punto de vista económico, comercial y financiero, está estrangulando al Estado, está ahogando económicamente a un país y, por supuesto, esto tiene un reflejo directo en el desarrollo económico y social de ese pueblo. Por tanto, clasifica incluso el bloqueo como un acto de genocidio a partir de las definiciones que reconocen las Naciones Unidas. Ahora, ¿cuál es el interés entonces, en este caso Estados Unidos, de llamarlo embargo? ¿Alguna intención hay detrás de eso? Por supuesto, porque no es lo mismo, es decir, es un término mucho más suave y es un término que disfraza a los ojos de muchos cuál es la verdadera intención de este cruel e inhumano bloqueo que ha sido justamente a partir de esas limitaciones económicas, a partir de ese estrangulamiento económico, lo que ha tratado es desde el 1 de enero del 59 de hacer fracasar la revolución, de impedir que el proceso revolucionario en Cuba se desarrolle. Ese ha sido su objetivo a lo largo de este tiempo y, por supuesto, en ese término mucho más suave, pues ese objetivo puede confundir o puede diluirse en muchos casos para muchos. Tengo por acá en mis notas algunas limitaciones que en términos prácticos y reales se llevan a cabo con este bloqueo, para que me pudiera hablar de cuál ha sido el efecto de esto. Por ejemplo, tengo acá que el 6 de febrero del 59, un informe del Banco Nacional de Cuba consigna el depósito en bancos norteamericanos de 424 millones de dólares robados por cabecillas del gobierno de Batista. Ni un solo centavo fue devuelto a la República de Cuba. Por ejemplo, esta medida, ¿cómo le afectó directamente a Cuba? A ver, el bloqueo tiene un impacto directo en todos los ámbitos del desarrollo de la sociedad porque estamos hablando, como bien se nombra además, de un bloqueo económico, comercial y financiero. Por tanto, cualquier acción que se vaya a desarrollar por parte de Cuba se ve limitada y se ve muchas veces invalidada para su éxito. A partir de ahí, por ejemplo, estamos hablando de restricciones que pasan porque Cuba está imposibilitada de importar y exportar a Estados Unidos. Imagínense que estamos hablando también de un mercado que tenemos a solo 90 millas con todas sus características, sus potencialidades, es decir, somos vecinos naturales, por tanto, aprovechar esas bondades pues sería lo propio, sería lo justo y sería lo lógico. Sin embargo, la imposibilidad de desarrollar importaciones o exportaciones, no podemos transitar desde el punto de vista comercial hacia ninguna de las partes. Nosotros tenemos por limitación, el país tiene por limitación. Cuba no puede utilizar el dólar en sus transacciones económicas y financieras internacionales. Tenemos que utilizar monedas de terceros países, por tanto, en cambio y recambio de monedas podrán sacar sus propias conclusiones de cuánto debe invertir el país en función de garantizar que el producto y los insumos, los equipos que se necesitan para ir desarrollando todos los sectores puedan ser adquiridos. Estamos hablando definitivamente del bloqueo más largo que se conoce en la historia, es decir, ha sido el bloqueo contra el pueblo cubano y a partir de ahí no solo ha afectado, como les decía ahorita, la relación entre Cuba y Estados Unidos, sino que por ley también se han ido adoptando un grupo de medidas que impiden no solo ese vínculo, sino que limitan, en principio se limitaban a sucursales de empresas norteamericanas radicadas en otros países que pudieran desarrollar actividad comercial con Cuba. Con posterioridad, cualquier empresa realmente que intentara realizar una acción comercial o financiera con Cuba que tuviera algún tipo de negocio en Estados Unidos, pues podía perfectamente ser sancionada con altas multas, con multas realmente millonarias, sobre todo en el ámbito financiero y todo esto, por supuesto, que ha tenido a lo largo de estos más de 55 años un impacto en la salud a partir de la limitación de poder adquirir medicamentos, equipos, insumos, materias primas, que muchas veces son determinantes, son fundamentales para la producción propia de la industria farmacéutica cubana o incluso para el tratamiento a pacientes que lo necesitan, que están afectados niños, sobre todo en el ámbito de la cardiología, en la oncología, que han sido de los sectores más impactados y además cuyos productos, los medicamentos, los insumos que se utilizan en estos tratamientos son muy costosos y adquirirlos además en mercados lejanos, en Europa, en Asia, pues por supuesto que eso nos incrementa muchísimo. ¿Y si puede hacer uso del tipo de cambio? Incluyendo el tipo de cambio y la transportación. Le digo más, los barcos tienen prohibido, es decir, los barcos que transportan mercancías hacia Cuba tienen prohibido tocar puerto norteamericano hasta pasados 180 días. Es bien complejo en el mundo de hoy lograr que una naviera pueda trasladarnos una carga, tenemos que venir haciendo tránsitos y todo eso siendo fuertemente perseguidos porque todas las transacciones, todas las operaciones que Cuba realiza en el ámbito económico, comercial y financiero pues son seguidas, son perseguidas y en oportunidades. No son pocos los casos en que incluso nos han congelado fondos, dineros que no hemos podido transferir, que ya han estado pactados para cumplir compromisos, etc. y todo eso está asociado a ese entramado de regulaciones en la educación. Ni decirlo, estoy hablando de los sectores con mayor impacto a nivel social que tienen una mayor influencia porque inciden en los más de 11 millones de cubanos. Y en ese sentido, en la educación, por ejemplo, igual la limitación en la obtención de los materiales, de los útiles escolares, en los mismos programas, proyectos, etc. En el desarrollo de las ciencias es realmente fuerte el impacto a partir del propio equipamiento, de las propias tecnologías, de la imposibilidad muchas veces de poder compartir experiencias, de poder intercambiar todos los sectores en el ámbito de la agricultura, en el ámbito del turismo. Y me detengo en el turismo en el entendido, por ejemplo, que una de las regulaciones, de las limitaciones, de las prohibiciones que tiene el bloqueo es que los ciudadanos norteamericanos no pueden viajar a Cuba, lo tienen prohibido como turista, en calidad de turista no pueden ir a visitar la isla. Por tanto, eso también limita el intercambio entre nuestros pueblos, pero también tiene una incidencia en el sector turístico a partir de la necesidad de ir a buscar los insumos, de ir a buscar todo el componente que avala el desarrollo turístico del país en mercados, ya lo digo, bastante lejanos. Y que hablar del ámbito financiero, que hoy se convierte realmente en uno de los temas más sensibles, pues no son pocos los ejemplos de instituciones bancarias, instituciones financieras internacionales que han estado sometidas a tener que pagar fuertes y grandes multas, millones de dólares, por el solo hecho de realizar una operación financiera con Cuba. Nosotros no podemos tener posibilidades de acceder a créditos, a financiamientos en los organismos financieros internacionales, porque está prohibido, tampoco podemos obtener ese financiamiento de ningún tipo de institución norteamericana. Así que como usted puede ver, en el ámbito económico, comercial y financiero, la base, el eje fundamental a través del cual se articula todo el desarrollo económico y social de nuestro país, y asociado a ello, por supuesto, el desarrollo cultural, el bienestar social, el deporte y todas las demás actividades colaterales que van asociadas, pues tienen un impacto severo. Es importante señalar en este caso que a pesar de esas afectaciones, a pesar de que estamos hablando de más de 121 mil millones de dólares en este periodo, solo en daños económicos calculados realmente no de forma profunda, sino de forma bastante superficial en lo que más se hace evidente y no voy a incluir en esas cifras, es decir, no voy a hablar de daños humanos que no son calculables. En ese sentido, pues, se denota cuál ha sido el impacto que ha tenido eso, pero como les decía, que es el énfasis que quiero hacer, eso no ha impedido justamente que a pesar del esfuerzo y del sacrificio que ha tenido que hacer el Estado, nuestro pueblo pueda tener garantizada, y haya tenido a lo largo de todos estos años garantizado su acceso a la salud de forma gratuita, a la educación, al desarrollo cultural y al desarrollo deportivo, a pesar del excesivo gasto que hay que hacer día a día para poder garantizar el desarrollo de estos sectores buscando todo su habituallamiento en mercados muy lejanos. Ahora, justamente eso quería llegar, porque yo difícilmente veo, como desde mi calidad salvadoreño, difícilmente puedo entender cómo Cuba ha podido resistir de la manera en que lo ha hecho durante tanto tiempo. Es decir, todas esas cosas que hemos visto durante este programa y las cosas que hemos visto a lo largo de la historia durante estos 50 años son cosas atroces, son cosas de una dimensión que cualquier país se hubiera doblegado. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo ha hecho el pueblo y el gobierno cubano para resistir? Primero, en la unidad de acción, y segundo, en el compromiso de ambas partes con ambas partes. Ha habido y siempre hubo, desde el año 59, un compromiso del gobierno revolucionario de construir una sociedad nueva, una sociedad socialista, una sociedad participativa, una sociedad en la que todos los cubanos y cubanas tuvieran los mismos derechos y los mismos deberes, las mismas posibilidades de acceso. Y a partir de ahí, por supuesto, y en la medida en que el pueblo fue viendo materializados los resultados de esos compromisos asumidos, que incluso el comandante en jefe los dejó definidos en su alegato, la historia me absolverá, cuando fue hecho prisionero después del asalto al cuartel Moncada, el programa, en definitiva, de la revolución. En la medida en que el pueblo se vio representado en eso, en que fue viendo el resultado de la acción transformadora del gobierno, pues por supuesto que ha sido consciente a lo largo de todos los años que han transcurrido que valen la pena estos sacrificios en cosas realmente no sustantivas o indispensables para el desarrollo de la vida y la prioridad justamente en esas cosas que son indispensables y que son prioridades para el desarrollo de la vida del ser humano. Llámese acceso a la salud, llámese acceso a la educación, llámese acceso a la cultura, al deporte, a la seguridad social, a la seguridad ciudadana, a la participación ciudadana. En igualdad de condiciones, que es importante, con los mismos derechos y los mismos deberes. Solo hace falta tener actitud y deseos de avanzar. Y a partir de ahí es muy fácil entonces entender para ese pueblo, desde el año 59, cuál es el cambio, cuál es la transformación, cuál es la aspiración de futuro y a pesar de que ha sido un proceso realmente complejo por todos los fenómenos que hemos ido teniendo que vencer, no se ha podido doblegar bajo ningún concepto la voluntad de desarrollar un proyecto propio. Eso por una parte. Y por otra parte no puedo dejar de mencionar las esencias históricas del proceso revolucionario cubano. Eso nos viene desde que comenzamos a luchar por nuestra independencia. Fuimos los últimos realmente en liberarnos del yugo, en independizarnos del yugo del colonialismo español. Sin embargo, ese patriotismo, esas características propias del proceso de independencia y del proceso revolucionario en Cuba que comenzó en 1868 y que hoy todavía lo estamos desarrollando con nuestras características propias, con esa identidad, con ese patriotismo, con ese convencimiento de nación, pues ha sido también un componente importantísimo en el acompañamiento del proceso revolucionario a lo largo de estos 55 años a pesar de las dificultades económicas que hemos tenido que atravesar en todo este tiempo. A la base entonces está esa unidad lograda entre gobierno y pueblo. Y pueblo, exactamente. Y hay que recordar justamente, cierro con esto el bloque, el primer bloque, porque justamente es el llamado que nos ha hecho el presidente Salvador Sánchez Heréndez de que asumió su mandato el 1 de junio de 2014 en nuestro país. Unirnos, unidad como país, para poder enfrentar los desafíos. Unámonos para crecer, dice la frase que el presidente ha acuñado durante este año de gobierno. Vamos a seguir hablando del bloqueo a la isla de Cuba, el bloqueo económico y financiero a Cuba. Pero antes, unos importantes mensajes. ¿Le parece, embajadora? Dos minutos y estamos de vuelta con ustedes. Gracias, amigos y amigas, por continuar en Sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos conversando esta noche con la señora embajadora de Cuba, Liliana Fonseca. Ahora, embajadora, para que la gente dimensione de lo que estamos hablando, en qué medida esto pudo, pudo, estamos hablando de una posibilidad, pudo haber, sin esa unidad, pudo haber afectado el hecho de que el gobierno pudiera satisfacer, el Estado pudiera satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía. Es decir, con ese tremendo bloqueo, ¿qué le pudo haber pasado a cualquier otro país que no tuviera esa conciencia clara y esa unidad de pueblo? Habría que abstraerse realmente. Yo puedo hablar de lo que ha pasado en Cuba y que es un ejemplo y es una evidencia de que cuando hay esa unidad, cuando hay ese compromiso de ambas partes y realmente hay un impacto y un resultado en el mejoramiento de las condiciones de vida en el desarrollo del país, aún con esa limitación, se puede avanzar, se puede hacer un proceso de construcción de una sociedad mejor y más inclusiva para todos y todas. El caso de Cuba es sobre el que podemos hablar realmente, es la experiencia que hemos tenido y sobre esa base creo que es válido decir que cuando esa unidad, esa coherencia en la acción funciona, pues evidentemente se puede lograr, se puede avanzar. O sea, ese es el requisito o la condición, digamos, elemental que le ha permitido a Cuba salir adelante. Sí, exactamente. Esa ha sido la condición, ese ha sido el requisito. Ese compromiso, esa unidad de acción y esa fuerza para seguir avanzando, siempre respetando nuestros derechos, nuestra soberanía, nuestra integridad y sin que esos principios realmente sean negociables. Y a partir de ahí el pueblo cubano tiene claro y ha tenido claro siempre cuál es su papel, cuál es su posición. Creo que también importante en esto ha sido que no hemos estado nunca solos en esta lucha a nivel internacional. ¿Qué papel ha jugado el apoyo internacional de los pueblos solidarios? Importantísimo. Nosotros siempre hablamos del agradecimiento de Cuba, de su pueblo, de su gobierno, a los pueblos del mundo, a los pueblos latinoamericanos y en eso incluimos, por supuesto, en un lugar privilegiado al pueblo salvadoreño en función de ese apoyo solidario, de esa incondicionalidad en la lucha que es la que nos ha permitido junto a estos otros elementos poder avanzar y mantenernos a lo largo de estos 55 años. Esa solidaridad, ese respaldo que siempre hemos tenido en nuestras luchas por temas justos, por temas realmente que tienen que ver con Cuba y que han tenido muchas veces que ver incluso con Cuba en el contexto internacional, pues nos ha ayudado también a mantenernos y a lograr nuestras victorias, las victorias alcanzadas, que no son solo las victorias de Cuba, son las victorias de la comunidad internacional. Y creo que un ejemplo importante de ello es el apoyo que en las Naciones Unidas recibe año por año la resolución que Cuba presenta, que aún cuando no tiene carácter vinculante, porque las resoluciones adoptadas por la Asamblea General no tienen carácter vinculante, sí es una evidencia, es una evidencia fiaciente de la lucha o de la demanda de todos los países, de todos los gobiernos, no solo de sus pueblos, sino también de los gobiernos, por el levantamiento del bloqueo. Aquí vemos unas imágenes del apoyo que se muestra en nuestro país, tanto al levantamiento del bloqueo como, en este caso, una de las últimas luchas que hubo por los cinco hermanos que estaban presos injustamente. Así mismo, que afortunadamente regresaron a la patria el 17 de diciembre del año pasado. Y te juro que también nosotros celebramos eso, celebramos ese triunfo también. Sí, cómo no, para nosotros fue bien emocionante, porque cuando se empezó a conocer la noticia en la embajada, recibimos realmente muestras muy, muy importantes de solidaridad, de apoyo. Los compañeros estuvieron ahí, se movieron de forma espontánea a compartir con nosotros la alegría realmente que significó el anuncio del regreso a la patria de los tres compañeros que quedaban prisioneros, exactamente. La unidad con su familia, con su pueblo. Y creo que también los compañeros tuvieron la oportunidad de agradecer al pueblo salvadoreño el pasado 21 de julio, en que realizaron una visita corta, pero creo que muy intensa, y en la que pudieron compartir con los salvadoreños y las salvadoreñas para agradecer todas esas muestras que fueron incalculables de solidaridad, de lucha, de apoyo a lo largo de más de 16 años, en que estuvieron junto a nosotros, junto al pueblo cubano, junto a la comunidad internacional demandando su liberación. Ahora, ¿cómo asume el ciudadano promedio cubano, cómo asume esta situación de vivir ese bloqueo tan intenso? Estamos hablando ya de 7 de cada 10 cubanos, nacidos y crecidos bajo las condiciones del bloqueo. Y lo asumimos como una condición impuesta siempre con la esperanza de que tendremos un futuro mejor, de que en la construcción de nuestro proceso llegará el momento en que este bloqueo sea levantado y que podremos entonces disfrutar de mejores condiciones económicas, de un poco más de holgura económica. Sin embargo, lo asumimos también como un reto en función de demostrarnos a nosotros y al mundo que hemos podido desarrollarnos a pesar de ese bloqueo, que ahí estamos, que ahí estamos construyendo nuestro socialismo, que ahí estamos desarrollando nuestra revolución, a pesar, reitero, de todas esas limitaciones. Entonces, yo creo que lo asumimos así como una parte más de nuestro actuar cotidiano, de nuestro accionar de cada día y siempre reitero con esa esperanza de que habrá un futuro mejor. Ahora, ¿cómo logra un país con ese semejante bloqueo llegar a ser un ejemplo en el mundo en temas importantísimos como la salud, como el deporte, la educación? ¿Cómo se logra eso, un semejante bloqueo? Primero, fue un empeño también dentro del programa de la revolución la formación de recursos humanos. Creo que eso es básico, es fundamental. Si hablamos de ese tema, no podemos dejar de recordar que una de las primeras acciones de la revolución, incluso en momentos bien complejos del proceso recién iniciado, estoy hablando del año 61, se desarrolla la campaña de alfabetización en Cuba. ¿Cuál era el objetivo? Justamente, devolver a todas aquellas personas que no habían tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir, que pudieran acceder al conocimiento, que pudieran aprender primero que todo a leer y escribir. Y a partir de ahí, sucesivamente, empezamos a desarrollar todo el proceso hasta el sexto grado, es decir, lo que se conoce más como post-alfabetización en la etapa esta de cumplimiento de los conocimientos básicos primarios en el desarrollo de las personas. Después trabajamos por llevar a todo nuestro pueblo, porque estas fueron acciones masivas hasta el noveno grado. Y a partir de ahí, por supuesto, el resto de las acciones que acompañaron, estoy hablando de las personas que no tuvieron la oportunidad y que fueron hasta el final del proceso. Y ya, por supuesto, las nuevas generaciones que nacimos y crecimos con el derecho a la educación gratuita. Ya todo esto como política de Estado. Como política de Estado. Desde que los niños en Cuba nacen, pues, incluso es obligatorio por ley para todos los padres llevar a sus hijos a la escuela. Y el Estado garantiza las condiciones básicas, fundamentales, para que los niños puedan ir a la escuela todos los días y hasta el noveno grado, pues, desarrollan todo su proceso de enseñanza de forma regular. A partir del noveno grado se da la posibilidad, entonces, o de acceder a la enseñanza técnico profesional o continuar los estudios preuniversitarios para una vez cumplidos los tres años de bachillerato, pues, poder ingresar a la enseñanza superior. Y todo esto de forma gratuita, que es importantísimo. Y no omito señalar que realmente también, es decir, no es solo la enseñanza primaria, secundaria, de bachillerato y universitaria las que en Cuba son gratuitas. También la enseñanza de posgrado. Tanto doctorados como maestrías, diplomados, pasantías, etcétera. Y a partir de ahí, de esa formación, de ese recurso humano, pues, hemos ido desarrollando los diferentes ámbitos de la ciencia, los diferentes ámbitos de la investigación, con esfuerzos propios, convencidos de que solo eso, solo esa potenciación de nuestros recursos, porque no tenemos grandes recursos naturales, porque no tenemos realmente, no somos, estamos hablando de un país pobre en ese sentido. Pues, sabemos que es justamente nuestro conocimiento y nuestra dedicación a la investigación científica, al desarrollo científico y tecnológico, el que nos va a permitir continuar avanzando y, en definitiva, el que nos ha permitido también desarrollar el proceso a lo largo de estos cincuenta y cinco años. Ahora, ahora, lejos de esa perspectiva, esa visión que tenemos, lastimosamente, en el sistema neoliberal y el sistema capitalista, del individualismo. Lo que te consigna es estudiar y trabajar para ganar plata, para hacer, y te importa poco lo que le pase a los demás. Sí, yo creo que es importante también los valores humanos y esa colectividad, porque justamente son de las esencias fundamentales de una sociedad socialista. Y el hecho de que la forma de propiedad, incluso sobre los medios fundamentales de producción, estén en manos del Estado, pues, tiene una incidencia fundamental en que ese individualismo, en esa parcelación de intereses y esa parcelación de la sociedad, pues, de algún modo no nos afecta directamente. Pues, todo se hace en función del beneficio y de la colectividad, porque no se afectan o no están, no priman los intereses individuales, sino lo que priman son los intereses sociales, los intereses colectivos. Ahora, Cuba incluso ha dado muestras de vivir ese espíritu, ese valor, incluso a nivel internacional, porque hay que recordar que Cuba ha desarrollado misiones importantísimas a nivel internacional. Son un ejemplo, realmente, cuando sucede algún problema en alguna región, son de los primeros que se apuntan a, yo voy, y los primeros contingentes que llegan son los cubanos. Digo, ¿cómo hacen eso? Igual, es una cuestión de compromiso. Es un elemento que ya va como incorporado en la formación de valores, esa solidaridad, ese internacionalismo, esa cooperación, ese deseo de servir a otros, de compartir eso poco que tenemos. Por ejemplo, ahí tenemos imágenes de la misión en África. Exactamente, en África, en América Latina, es decir, incalculables son las muestras de cooperación, de participación que han tenido los cubanos y cubanas en los diferentes procesos. Lo que más se distingue, lo que más se conoce es la ayuda solidaria en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, pero también se colabora de forma directa y muy modestamente con nuestras experiencias en el ámbito del desarrollo de las ciencias, en el desarrollo del medio ambiente, es decir, en temas medioambientales, en temas de prevención de riesgos, de desastres. Es decir, que son experiencias que Cuba, por sus características, por el propio proceso al que ha estado sometido, desde el punto de vista climatológico, etcétera, pues ha ganado determinadas habilidades, ha ganado y ha tenido diferentes experiencias que hoy compartimos con los pueblos en función de eso, de construir un mundo mejor para todos, que creo que es el gran reto que tenemos como cubanos y cubanas y que queremos compartir y que compartimos todos los días con los latinoamericanos y caribeños. Y el que debemos tener en el mundo entero, ¿no es cierto? Vamos a ver, en el contexto del restablecimiento de relaciones diplomáticas y el inicio de un proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, teniendo en cuenta los pronunciamientos que ha tenido el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a favor de la eliminación del bloqueo, ¿qué acciones concretas deberían pasar, deberían suceder por parte de ambos países para hablar definitivamente de que se está iniciando un proceso que podría derivar un levantamiento del bloqueo? Yo le diría que la parte fundamental le corresponde a Estados Unidos y le corresponde a Estados Unidos porque sus medidas contra Cuba de bloqueo económico, comercial y financiero son unilaterales. El pueblo cubano espera con los brazos abiertos justamente la suspensión de ese bloqueo, su eliminación. Es importante que conozcan que el bloqueo por su carácter de ley solo puede ser derogado por el Congreso, exactamente, pero el mismo entramado que tiene de regulaciones, de leyes, etc., le da al presidente de los Estados Unidos facultades amplias y profundas en función de ir desmontando todo ese aparataje interno que conforme el bloqueo y de ir favoreciendo procesos realmente que tengan un impacto económico directo en el desarrollo de Cuba. Estoy hablando, por ejemplo, de la posibilidad de utilizar el dólar en las transacciones económicas y financieras, de la no persecución de activos, de la autorización de inversiones, el desarrollo de procesos de intercambio muchísimo más amplios, de eliminación de restricciones asociadas, por ejemplo, a la cantidad, es decir, al porciento que dentro de un componente de una pieza de un equipo pueda o no tener de una materia prima cubana que hasta eso se regula en materia de bloqueo, es decir, no pueden tener más del 10% de materia prima cubana en el tema mismo que hablábamos de la transportación marítima, es decir, hay un grupo de elementos importantes y amplios que son facultad del presidente de los Estados Unidos poder desmontar y sobre esa base entonces podríamos estar hablando de una política real que tenga un impacto positivo en el desarrollo económico, como le decía, y social de Cuba, aun cuando pudiera mantenerse con ese carácter de ley, el bloqueo hasta tanto se logre que el Congreso lo derogue definitivamente. Es decir, más allá de las buenas intenciones mostradas hasta el momento. Digo esto, sobre este tema algunos medios y analistas internacionales han dicho que las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense durante este año modifican algunos aspectos relativos a la aplicación del bloqueo. ¿Cree usted que estas medidas han flexibilizado realmente la política del bloqueo o disminuido el rigor de las aplicaciones? No, para nada. A ver, el bloqueo continúa aplicándose, incluso hay ejemplos en el informe que se elaboró y que se presentó este año, todos los años hubo elaborado un informe sobre las afectaciones del bloqueo de forma sectorial y lo presenta el secretario general de las Naciones Unidas y son múltiples cuando revisamos ese informe los ejemplos que evidencian que no ha habido una flexibilización del bloqueo. Es un error hablar de flexibilización del bloqueo. El bloqueo está intacto, sigue siendo cruel, sigue siendo perseguido el activo cubano en el mundo, siguen habiendo multas. Es decir, hay un grupo de acciones fuertes incluso que se han desarrollado en el último periodo asociadas al bloqueo. Las medidas que se han adoptado aún son limitadas, tocan sectores muy puntuales de la relación entre ambos países y sobre esa base realmente la aspiración de Cuba, de su pueblo, es que se continúe avanzando, como le decía, en ese desmontaje de ese andamiaje interno que tiene para que realmente eso se haga visible. Es decir, esas medidas tengan un alcance y tengan un impacto real en el desarrollo económico y social del país. Reitero, aún son extremadamente limitadas. Listo. Embajadora, vamos a hacer otra pausa, una pequeñita pausa para unos mensajes importantes. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito de la próxima reunión de Naciones Unidas, las expectativas que hay y por supuesto vamos a hablar de cultura. No podemos hablar de Cuba si no hablamos de cultura. ¿Les parece? Gracias. Ya venimos con más. Estamos en Gente de Opiniones. Bueno, gracias amigos y amigas. Estamos pasando aquí muy ameno realmente con nuestra embajadora de Cuba en nuestro país, Ileana Fonseca. Vamos a ver, el próximo 27 de octubre la Asamblea General de Naciones Unidas volverá a discutir y sin duda volverá a aprobar una vez más una resolución contra el bloqueo presentado por Cuba en ese foro multilateral. Ahora, ¿cómo valora usted el papel desempeñado por la comunidad internacional en esta larga e intensa lucha contra el bloqueo? Siempre de acompañamiento, siempre de presencia y sobre todo siempre demandante del cese de ese bloqueo. Yo creo que como se señalaba al principio en el material que pudimos observar, la proyección justamente que ha sido ascendente en ese apoyo incondicional, estamos hablando de 188 países de los 193 miembros de las Naciones Unidas, evidencia cuál ha sido el apoyo, cuál es el apoyo, cuál es el clamor unánime de esa comunidad internacional en función de que se levante ese bloqueo porque todos son conscientes realmente de las afectaciones directas que eso está teniendo a todo un pueblo y no es justo. Entonces, nosotros igual este año y todos los que puedan necesitarse, se continuará presentando la resolución en necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, hasta tanto logremos el levantamiento total y definitivo de ese bloqueo. Creo que son pocos ya los que quedan por sumarse a ese apoyo y a esa votación en Naciones Unidas. Esperamos nuevamente tener similares resultados. Ahí tenemos una gráfica de las resoluciones a lo largo de la historia. Ahí está la de 2014, tuvo el apoyo de 188, si no me equivoco. Sí, 2013 también. Aquí la tenemos más cerca. 188, dos en contra, tres abstenciones. En el 2013, 188 también, el mismo número. ¿Cuál sería su mensaje? Porque obviamente esta lucha no termina aún. Continuar. Continuar el apoyo a la lucha del pueblo cubano contra el bloqueo, sobre todo porque es una lucha justa, porque es una lucha para eliminar trabas importantes, reales, visibles y patentes a lo largo de la historia al desarrollo de un pueblo. Que el único delito que ha cometido es el haber tratado de construir un proceso propio, el desarrollo de la transformación de su país en bien de las grandes mayorías. Y realmente, si somos honestos, eso no es delito en ninguna parte del mundo. Al contrario. Entonces, en función de eso, creemos que este apoyo se mantendrá, no solo de los gobiernos en las Naciones Unidas, es también un apoyo de los pueblos que acompañan al pueblo cubano en su lucha, por lo cual agradecemos y esperamos, por supuesto, continuar contando con ese incondicional apoyo hasta que el bloqueo sea levantado. Pasando a otro tema, ¿cómo valora usted el estado actual de las relaciones bilaterales entre El Salvador y Cuba? Muy bueno. Realmente hemos logrado establecer vínculos importantes en el desarrollo de proyectos de cooperación que tienen un impacto mayoritariamente en el ámbito social y, como les decía, hemos hecho también un uso adecuado, diría yo, de esas experiencias ganadas en ambas partes y que compartidas, por supuesto, multiplican su impacto y sus resultados. Entonces, las relaciones están en un muy buen momento, han venido en un proceso de desarrollo ascendente, y en la medida en que nos hemos ido identificando, e hemos ido identificando sectores y posibilidades de intercambios, pues estas se han ido ampliando. ¿Se vislumbra una ampliación de esta cooperación bilateral en los próximos años, digamos? Sí, de hecho, estamos incursionando en este momento en la cooperación en el ámbito cultural importantísimo. Se hizo el anuncio el pasado martes, ya oficial, de cuando iniciábamos este proyecto por parte del Secretario de Cultura en un evento conmemorativo por el Día de la Cultura Cubana, y vamos a empezar a trabajar un proyecto Colmenita en El Salvador. Es una compañía infantil y juvenil de teatro que combina la actuación con la formación de valores, con la identificación y el fomento en los niños de esos valores humanos que es tan importante, son para el desarrollo de su vida, y se hace justamente a través del teatro. Yo puedo ver las películas. Sí, cómo no. Son productos de este trabajo. Por ejemplo, he visto Viva Cuba. Viva Cuba, Abanestation. Me encantaron. Geniales. Y sin embargo, que también es una película que está trabajada por los niños de la Colmenita, y sus actuaciones son formidables. No, son geniales. De hecho, la importancia y el impacto de este proyecto se demuestra en que hoy hay núcleos colmeneros en muchos países de América Latina, incluyendo otros de las Américas, porque hay núcleos en Canadá, hay núcleos en España, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina. Hay un grupo importante en México de países que hoy están desarrollando esa experiencia. Y una de las ideas es esa, poder contribuir con la identificación del talento en los niños y jóvenes salvadoreños y dar la posibilidad de que a través del arte escénica puedan también desarrollar otros valores y sobre todo el desarrollo de la convivencia, de la participación de ellos, de su entorno comunitario, etc. Estamos trabajando también en un proyecto de actividad física comunitaria, que se llama Por la Vida, en un grupo de municipios donde se está ahora aplicando la experiencia en función de tratar de sensibilizar y trabajar con todos los sectores de las comunidades. Estamos hablando con las embarazadas, los adolescentes, las jóvenes y los jóvenes adolescentes, los niños, los adultos mayores, en función de que hagan de la actividad física un modo de presencia comunitaria, de participación y también de convivencia. Y por supuesto el apoyo al plan de alfabetización. Estamos acá en El Salvador apoyando todo el desarrollo del Programa Nacional de Alfabetización para Jóvenes y Adultos en materia de asesoramiento. De hecho, el método que se utiliza es el método cubano Yo Sí Puedo, también que tiene ya y exhibe importantes resultados en más de 30 países donde ha sido aplicado un grupo importante de ellos declarados libres de alfabetismo. Y en esa tarea estamos tratando también de contribuir con El Salvador. En materia de salud, igual, yo creo que hay un elemento, un proyecto importante, un proyecto que no tiene mucho tiempo de implementación pero que ya tiene sus resultados, que es el del Centro Estamológico, donde los profesionales cubanos de la salud pues comparten con profesionales salvadoreños y en ese empeño también se ha avanzado en la solución de problemas visuales que afectan hoy a grandes cantidades de pobladores que muchas veces le invalidan el desarrollo de su actividad cotidiana, de la participación en su trabajo y son realmente enfermedades curables que se pueden atender muy rápido, que tienen una solución muy rápida y que en función de eso, pues por supuesto también consideramos que podemos hacer un pequeño aporte para el beneficio de esas personas que hoy necesitan ser operadas de la vista. Definitivamente. Embajadora, yo creo que podríamos pasar toda la noche hablando de Cuba y vamos a tener más tiempo en este foro para hacerlo, se lo garantizo, me comprometo a eso. Muchísimas gracias por habernos venido a hablar, sobre todo para que mencionemos el estado actual del bloqueo. Gracias a ustedes por la oportunidad de haber compartido este momento. Listo, señor embajador, muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden con la programación de Agente TV porque les garantizo que hay mucho más para todos y para todas. Hacemos un buen momento.